El día 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales y por este motivo desde el Ayuntamiento y el Centro de la Mujer se han organizado una serie de actividades encaminadas a promover la igualdad y reconocer la aportación de las mujeres en el desarrollo y trabajo en el medio rural. Así lo ha señalado la Concejal de Políticas de Igualdad, Conchi Benítez, que junto a la técnica del Centro de la Mujer, Raquel Caballero, ha presentado estas actividades, incidiendo en que desde el Ayuntamiento se trabaja para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, en este caso de manera específica en el medio rural, promoviendo acciones encaminadas a promover el empoderamiento de las mujeres y eliminar dichas desigualdades. Benítez añade que para alcanzar el desarrollo sostenible en el medio rural es necesario promover la participación política, económica y sociocultural de las mujeres y eliminar las barreras que lo obstaculizan trabajando por su desarrollo personal y profesional. Desde el Centro de la Mujer se organiza una relación de actividades para con ello intentar demostrar a la ciudadanía cómo trabaja en este área, todo este sector de esta población de mujeres rurales, cómo hacen para cada día subsistir en tanto en laboral, económicamente y con ello demostrar que aquí en Villarrobledo tenemos un amplio grupo de mujeres que saben llevar bien este nombre de mujeres rurales. Así la concejal explica que las actividades comenzarán el día 15 de octubre con la presentación del cuarto centraven de eslogan y relatos cortos, letras por la igualdad, que se realizará en el Colegio Graciano Atienza junto al Colegio Infanta Elena, ganadores de la edición del año pasado. Se va a realizar en el Colegio Graciano Atienza con motivo de que el año pasado el ganador de este concurso fue un alumno de este colegio junto con el de Infanta Elena. Un certamen abierto a los alumnos y alumnas de primaria y secundaria, cuyo plazo para la presentación de trabajo se abrirá el mismo 15 de octubre y finalizará el 18 de diciembre, entregándose los premios como cada año el día 8 de marzo con motivo del Día Internacional de las Mujeres. La temática de los trabajos es la igualdad de género a nivel social, económico, familiar, educativo, deportivo, de ocio y o de pareja, siendo obligatorio la utilización de un lenguaje no sexista ni ofensivo ni discriminatorio. El Día de la Mujer Rural queremos aprovechar este día, este eslogan para incluirlas en nuestra sociedad y así ayudar y colaborar en todo lo que se pueda para evitar un lenguaje ofensivo y discriminatorio. Las actividades continuarán el viernes 18 de octubre con las rutas en femenino, un contacto con la naturaleza y la historia de Villarrobledo, con una convivencia entre mujeres visitando lugares y parajes de la ciudad, así como cultivos autóctonos, contando con la colaboración de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento. Como ya se viene realizando en años anteriores, desde el Ayuntamiento se van a hacer unas rutas en femenino, donde se quiere contactar con la naturaleza y así poder facilitar una visión sobre ese medio rural que es lo que con esta semana se celebra. Esta actividad está dirigida a la población en general, también a usuarias del Centro de la Mujer, asociaciones locales, Centro de Mayores y Centro de Educación de Adultos. La salida de la ruta será el sábado 19 a las 9 y cuarto de la mañana desde la Plaza de Ramón y Cajal, recorriendo diferentes calles y lugares como la Placeta del Rollo, el Parque de San Isidro, con un recorrido por el Camino de Socuellamos, las Casas Baratas y regresando a la Plaza por la Calle Nueva, Calle Rosario y Molino Nuevo. Los interesados en participar en las rutas en femenino pueden dirigirse al Centro de la Mujer o contactar a través de su página web y redes sociales. Por último, el sábado 19 de octubre tendrá lugar el Mercado de Artesanía Mujeres Emprendedoras, que forma parte del proyecto denominado Tierra de Emprendedoras de la Federación de Asociaciones de Mujeres. Con esta actividad se pretende dar visibilidad a las mujeres que han decidido emprender en el sector de la artesanía, exponiendo sus productos durante la mañana del sábado desde las 11 a las 2 y durante la tarde de 5 y media a 8 y media en la Plaza de la Constitución. Esto es donde queremos dar a conocer esas mujeres emprendedoras que hacen un mercado de artesanía. Todas y cada una de ellas está especializada en una de sus áreas donde ellas artesanalmente elaboran sus propios productos y así nos los quieren dar a conocer a Villa Robledo y mostrarnos cómo ellas han salido adelante con esa elaboración de los productos, con los medios que ellas han podido tener y con lo que tienen a su alcance. Conchi Benitez agradece el trabajo a las técnicas del Centro de la Mujer en la organización de estas actividades a las que invita a participar para seguir poniendo en valor el papel fundamental que a lo largo de los años han ejercido las mujeres en el mundo rural y su aportación en la actualidad en el desarrollo de los pueblos.